A horas, a horas, prácticamente a puerta de la Navidad, ya llegan. Se va a poner, pónganse, pónganse la mascarilla para poder comenzar. ¿Cómo está la venta? Más o menos. Más o menos, dice la señora. Acá ofrecen de todo. De todo, maestro, de todo. Pantalonetas, camisetas, interiores. Todo en regla, con alcohol, todo ahí. Hay nuevas restricciones. Claro, pero la gente no quiere obedecer las restricciones. Uno le dice que tiene que atacar los órdenes de todo, pero nadie quiere obedecer. Aquí cierran a las 5, pero la gente está quedando por aquí, por allá, por allá, sin protección, entonces no se puede. Aunque sí ha mejorado un poco el asunto del congestionamiento vehicular. Esto era prácticamente que no se podía pasar. Acá los taxis, mucha gente dice, ¿por qué los taxis? Con placas impares, que de pronto no le toca circular. Ah, no, los taxis lo están haciendo, los taxis sí tienen autorización para hacerlo. Son los vehículos particulares, los que se ven afectados. Por ejemplo, acá también tenemos la placa de dos autorizados. La niña que se ha extraviado, pero ya encontramos a la mamá. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. ¿La mamá? Sí, sí, ya viene la mamá. Está perdida. Hay que tener cuidado, lo que pasa es que la gente está aglomerada. Es por la aglomeración de las personas, que los niños se sueltan muchas veces, pero parece... Al momento, ya 5-3, ya apareció la mamá de la niña, ya se le hizo la entrega, la señora. Bueno, ¿qué pasa el momento de que encuentra un vehículo que no está autorizado por la... El momento ese es retención automáticamente. Es trasladar a los patios del CRB. Todo vehículo que no salga el dígito que le corresponde. ¿La multa? No, al momento, al momento, muéldo no hay. El señor vigilante lo va a parar al 7. Ahí va, se va al señor. Más adelante. Se fue, es el 7, pero el señor vigilante va atrás de él. Vamos a ver qué pasa. Él le va a parar al señor. Parece que no le hace caso. Bueno, ahí le de ley, tiene que pararle. Comisión de Tránsito, la ATM, va a hacerle un llamado al caballero. A proceder. Es un vehículo que la placa no correspondía, ¿no? Hay que recordar a los ciudadanos de que son los ciertos vehículos que deben tener, inclusive, la placa. Deben tener el salvoconducto, deben tener el salvoconducto para poder rodar. A los amigos hay que indicarles, reiterarles que, por favor, se respete, se respete la placa, el dígito de la placa para poder rodar, para poder transitar. El señor le está dando alguna explicación al caballero, parece que le mostró ya una citación. No, no, el caballero no es de aquí, ahorita se va a trasladar a lo que es su trabajo, pertenece a lo que es la Comisión de Tránsito. ¿Cómo le va a decir eso? Se le va a colaborar para que pueda asistir también a cumplir sus labores en el cantón que corresponde. Bueno, ustedes pueden ver la cantidad de personas también, rodillas, comiendo también acá en todo lo que es. ¿Cómo le va? Bueno, bueno, cebollado es bueno aquí, aquí en la bahía. Todo es aquí, bueno la vida aquí, buena comida. Hay bastante, ¿eh? Bastante gente de aquí, papá, la gente de cola. Todo, todo, todo sale aquí. Oiga, cuando estamos comiendo un buen encebollado. ¿Sí? Claro. ¿Le da miedo al coronavirus? Claro que sí, pero uno siempre anda protegido y con el alcohol en la mano, con todo. Estos lugares también de aglomeración hay que tratar de evitarlos, mucha gente. Sí, evito salir a la calle, evito salir a la calle, créame. ¿Pero no pudo en el cebollado? Por supuesto, esto es ecuatoriano, esto es guayaquileño, esto no hay que dejarlo de comer jamás. Eso es lo que dice la dama. Bueno, amigos, bueno, vámonos en este momento con nuestra compañera Katy Prieto y nuestro bloque de noticias nacionales, aquí en Directo al Grano. Katy. Gracias, José. Y una noticia es que el Kito Fest se realizará el 26 y 27 de diciembre de manera virtual. Todo esto debido a la pandemia por el COVID-19. Esta y otras notas en el siguiente resumen noticioso. A continuación, en Directo al Grano, nuestro resumen nacional de noticias. Personal del consorcio Urbaceo empezó los recorridos diurnos en más de 30 sectores del norte, suburbio y sur de Guayaquil. Una de las zonas atendidas fue el Cisne 2 en el suburbio. Allí, uno de los camiones pequeños ingresó hasta la zona aledaña al estero Mogollón para recoger los desechos. Carla Aguas, vocera de Urbaceo, comentó que esa es una de las ventajas de esta nueva etapa. Ahora, los vehículos recolectores podrán ingresar a sectores complicados, como calles aledañas al estero y en cerros como Mapasingue. Ella comentó que esperan contar con la ciudadanía para evitar que se saque la basura fuera de horario y buscarán coordinar trabajos junto con el municipio, para evitar mala disposición de desechos de todo tipo. Una nueva cepa del SARS-CoV-2 fue detectada en Guayaquil según últimos estudios de US Biolab. Esta cepa local es una de las 170 que se han logrado identificar en el país durante la pandemia y no posee la misma secuencia genética hallada en la variante del sur de Inglaterra. Fernando Espinosa, director del Centro de Investigaciones de la US, explicó que hasta ahora se han analizado 2.500 muestras del virus en 22 provincias del Ecuador y que se comprobó que la nueva cepa de Guayaquil no tiene los mismos genomas que la de Inglaterra. Agregó que la cepa que llegó a Guayaquil en marzo fue agresiva y mortal, que vino desde Europa y Asia Central. Luego llegaron de otras áreas del mundo. Como estuvimos encerrados, solo había esa. Una vez que se abrieron las fronteras, empezaron a mutar. Espinosa explicó que pese a no hallar la cepa de Inglaterra en la ciudad, el cuidado personal debe aumentar en este periodo de dos semanas, ya que esta cepa de Inglaterra puede estar en viajeros que lleguen tanto de Europa como de Norteamérica al país. El cierre temporal de los malecones, parques y gimnasios, la modificación de los horarios de atención de centros comerciales y otros lugares de concurrencia masiva y la no emisión de salvoconductos para los conductores de actividades especiales son parte de las resoluciones del COE de Guayaquil, tras la nueva declaratoria de estado de excepción dictada por el COE Nacional. En Quito, el COE Nacional, presidido por Juan Zapata, principal del ECU-911, dispuso el cierre de las playas los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero, circulación vehicular por dígito de placas. Además, la reducción de los horarios de malls hasta las 8 de la noche, la prohibición de quema de años viejos y la presentación de una prueba con resultado negativo de COVID-19, a quienes arriben al país procedentes de Reino Unido, Australia, Sudáfrica y países de la Unión Europea. Ecuador vuelve a la restricción vehicular a nivel nacional en el marco de un conjunto de medidas que buscan evitar aglomeraciones antes de las festividades de Navidad y fin de año para contrarrestar el contagio de COVID-19. Juan Zapata, director general del ECU-911, explicó que la restricción está dirigida solo para autos particulares con la misma modalidad que hubo antes en el sistema de semaforización. El periodo inicial de esta restricción será de 15 días, luego de lo cual habrá una evaluación para decidir si se levanta la medida o continúa. Los autos con placa impar circularán los días lunes, miércoles y viernes. Los autos con placa par y cero circularán los martes, jueves y sábados. Quedan dos domingos en este periodo de 15 días de restricción vehicular. Por eso, explicó Juan Zapata, el primer domingo, que sería el 27 de diciembre, no circulan los autos con placa par y el siguiente domingo, que corresponde al 3 de enero, no circularán los de placa impar. En la última semana se ha reportado una mayor cantidad de personas sancionadas por no cumplir con las medidas de bioseguridad en Quito. Desde el 14 hasta el 20 de diciembre de 2020, según la Agencia Metropolitana de Control AMC, se emitieron 578 actos de inicio de procesos sancionatorios contra quienes libaron en espacios públicos, no utilizaron mascarilla de forma adecuada y no respetaron los dos metros de distanciamiento. Es la cifra más alta que registramos desde que comenzó la emergencia sanitaria el 16 de marzo. Se trata de un incremento del 140% con relación a la semana anterior al 14 de diciembre, explicó Estefanía Grunauer, supervisora general de la AMC. Para la funcionaria, la gente se ha relajado más desde que comenzó este mes. Del total de sancionados en la última semana, 189 corresponden a quienes no utilizaron tapabocas o lo hicieron de forma inadecuada. Las cámaras de turismo de General Villamil Playas en la provincia del Guayas y de la península de Santa Elena se declararon en shock luego del anuncio del presidente Lenín Moreno sobre el cierre de las playas del país para los días 24, 25, 31 de diciembre del 2020 y 1 de enero del 2021. El sector, que se encuentra entre los más golpeados por la crisis sanitaria, centraba sus expectativas de recuperación en Navidad y fin de año. Estamos en shock porque hemos apostado y nos hemos endeudado para mejoras para prepararnos para los feriados de Navidad y de fin de año. Y ahora difícilmente vamos a poder recuperarnos en un año que ha sido tan duro para el turismo. Esto lo indicó Carlos Abad, presidente de la Cámara de Turismo Provincial de Santa Elena. Abad dijo que el sector hotelero se encuentra ahorcado por la banca pública y privada. La banca pública es una de las que más hoteles va a tener en el país una vez que termine la pandemia. Muchos se están perdiendo. Necesitamos flexibilidad en los créditos adquiridos y en los nuevos créditos para sostener la industria agrícola. El pasado 17 de diciembre, el COE Nacional anunció que 204 escuelas fiscales y 12 universidades volverían a clases presenciales a partir del 18 de enero de 2021, bajo la figura de plan piloto, las solicitudes presentadas por el Ministerio de Educación. Desde el Departamento de Comunicación de dicha cartera de Estado, confirmaron que el plan sigue en marcha y que, pese al estado de excepción, los estudiantes cuyas instituciones fueron aprobadas volverán a las aulas el 18 de enero. Cabe destacar que el COE aclaró que los representantes legales de los estudiantes decidirán de forma voluntaria el retorno presencial. Las autoridades educativas deberán emitir informes quincenales para dar a conocer los resultados de los planes piloto. El COE Cantonal de Santo Domingo, en el occidente del Ecuador, incluyó medidas adicionales a las dispuestas a escala nacional con el nuevo estado de excepción. Las principales resoluciones tienen que ver con las excepciones a la movilidad entre las 10 de la noche y 4 de la mañana, del lunes a domingo. El COE local dispuso que los servicios de delivery express que realizan motorizados atiendan los requerimientos ciudadanos con respecto a la provisión de medicinas y alimentos. Solo se podrá movilizar el conductor y no un segundo acompañante. El gerente de la empresa de transporte municipal, Héctor Fiallos, dijo que esto no significa que tendrán la potestad de transportar a personas, como sucedió durante el estado de excepción anterior, cuando se observó que las motos fueron empleadas como medio de transporte. Los taxis también fueron habilitados para que laboren en los horarios de la restricción mediante las solicitudes que se reciban por sus aplicaciones móviles. Esto fue el resumen nacional de noticias. Y no olvide que usted puede realizar su denuncia y también escribirnos alguna sugerencia a los teléfonos que aparecen en pantalla. Nosotros atenderemos inmediatamente su requerimiento. Y más adelante, aquí en Directo Grano, no se pierda. Más adelante, a pocas horas de la noche buena, la bahía se convierte en un río de gente. Está el COVID, mucha gente. Que vengan poco a poco la gente. Que no se aloque. No se puede ni pasar, mucha gente.